¡Hola bellezones! ¿Qué tal estáis? Bueno, este vídeo es una colaboración con Slay Yogolino y bueno, os vengo pues a enseñar los productos, a contaros sus propiedades y la experiencia de qué tal me ha ido con mi peque. Entonces, lo primero que os quiero enseñar son estas bolsitas que vienen muy bien para la merienda. No necesitan frío, bueno, toda la gama de Yogolino no necesita frío, esto es súper importante, sobre todo ahora con el calor, ¿Por qué? Porque podemos transportarlo sin ninguna dificultad, lo podemos meter en cualquier sitio que nos va a durar y no va a pasar absolutamente nada. Estas bolsitas, las variedades que me vinieron fueron esta de tres frutas con cereales y con leche y luego esta que viene manzana y pera y leche. ¿No? Sí, manzana y pera con leche. Es a partir de seis meses y contiene 90 gramos. Hay más variedades. Luego, el tema de yogures. Los yogures que me vinieron fueron este pack de aquí que viene en seis yogurcitos. A ver, para que lo veáis, más o menos el tamaño. Mirad. Y bueno, vienen tres de cada, que es muy interesante porque vienen tres de plátano y tres de melocotón. Cada yogur contiene 60 gramos, sí. Luego, os dejo aquí el valor nutricional por si os interesa. Y nada, decir que contienen zinc, magnesio y una fuente de calcio y no tienen conservantes ni colorantes. Eso también es muy importante. Son sin gluten, también importante por si hay algún bebé que no tolera el gluten. Y luego, pues eso, que son a partir de seis meses. Esto depende de los yogures, pues dependiendo del yogur, tenéis que mirar, porque depende la edad. Esto también es a partir de seis meses. Aquí vienen tres de pera y tres de manzana y lo mismo. Cada uno son 60 gramos y no contienen gluten. Luego también me han venido estos, que son más grandes. Son de 100 gramos cada yogur, por eso solo vienen cuatro. Y son naturales. ¿Veis? Son bastante más grandes. Y me vinieron también la variedad de fresa. Estos, al ser de fresa, son a partir de ocho meses. Yo creo que es porque la fresa es bastante alérgica y por eso es a partir de más edad. Bueno, no decir nada más de los yogures, la verdad. Estoy encantada con ellos. Mi hija ya había probado, había probado la variedad de manzana y de pera. Y os cuento un poquito. Al principio se lo di a partir de los seis meses, porque no me quería comer la fruta, no quería la fruta. O sea, era insoportable. Y claro, yo probaba cosas nuevas. Y probé estos yogures. ¿Y qué pasa? Que además se lo di en un centro comercial, lo recuerdo. Y cuando se lo di, la pobre no quería ni verlo a arcadas. Bueno, peor que con la fruta. Y yo dije, madre mía, y lo probé. Y la verdad es que está un poquito acidito lo que es el yogur. Y a mi hija no le gustaba nada. Los dejé ahí porque son yogures que tienen mucha fecha. Con eso de que no necesitan frío, tienen más fecha que un yogur normal, da más fecha. Y luego a los tres meses o así, o sea, pasado tres meses, cuando ya era más mayor, se los di y vamos, la encantan. Es que se los doy de postre después de comer. Y bueno, se los come doblados. Que es que quiere más, pero digo, no hija, no. Más no. Y luego, estas bolsitas, yo a veces se las doy para merendar, cuando salimos fuera y no me apetece estar haciendo fruta y todo eso. Y más ahora cuando hace mucho calor, aunque todavía no se ha decidido a venir el verano, pero bueno, ahí está. Yo se lo doy con una cuchara porque aún es muy pequeña como para estar comiendo del pitorrito este que viene aquí, porque esto se quita el tapón, hay un pitorrito y se supone que el niño lo que hace es tomárselo de ahí. Pero aún es muy pequeña, entonces yo se lo doy con cuchara y también se lo come, vamos, en un santiamén. Súper rápido, la gusta muchísimo. Sobre todo las de yogulino porque yo creo que al tener leche y todo eso, la gusta más. Está como con más sabor o algo, no sé, yo no las he probado en las bolsitas, no sé decir el sabor. Y nada, mones, eso es todo por hoy, que espero que os haya servido, cualquier cosita me preguntáis y nada, si queréis introducir ya en la dieta de vuestros bebés yogures, pues meterlo ya en alimentación, mejor dicho. O si queréis introducir la fruta porque os pasa como a mí, pues probad porque hay niños que sí les va a gustar, la mía no, pero a lo mejor a los vuestros sí y como contienen fruta, pues es una forma de dar fruta hasta que se acostume a la sabor de la fruta. Y nada, que espero que os guste, que me despido por hoy, que muchos besazos y que chao, chao. Vamos a probar por primera vez el yogur de plátano, así que se lo voy a dar, ya se ha comido su puré, que hoy le tocaba de ternera, así que... este es el yogurcito de platanito, no, este es el de melocotón y este es el de plátano, viene siempre escrito el sabor para que no nos equivoquemos. Bueno, lo he probado y sabe muy, muy dulcecito. A ver. ¿Qué tal está, hija? Mira el yogur. ¿Está rico? Gustarla ha gustado. Si no, me estaría apartando la cuchara. ¿Vas a querer también el de melocotón? Tienes bigote de yogur. reminders la cuchara. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video